Hoy por una pena de amor me encuentro dolido Su recuerdo se ha convertido en algo terrible Más me duele porque fui yo el que causó tu olvido Por culpa de mis aventuras estoy muy triste Por culpa de mis aventuras estoy muy triste Cantinero denme un trago, dos trago, tres trago Y coloque esas canciones que ahogan las penas No se extrañe si esta noche me ve usted llorando Mejor hacer el volumen pa' acordarme de ella Sé más que me dejo solo y quiero volver a verla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Cantinero denme un trago, dos trago, tres trago Y coloque esas canciones que ahogan las penas No se extrañe si esta noche me ve usted llorando Mejor hacer el volumen pa' acordarme de ella Es que uno se debe olvidar Y yo me voy a recordar la voluntad de Reynaldo Reyes Exclusiva en Rincón Ballerato.com La Coquique Molina se previó la cantina La Coquique Molina se previó la cantina Y la rocola dando vuelta Música En las noches hablo con Dios y Él me ha perdonado Él sabe que mi corazón está arrepentido Tantas lágrimas por mi culpa tú has derramado Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo Cantinero no abandones a este hombre sufrido Acompáñenme un ratico y denme un consejo Ni en este bendito trago encuentro el alivio Cuando trato de olvidarla, cuando más la quiero Sé mal que me dejo solo y quiero volver a verla Pedirle que olvide todo Porque no quiero perderla Pedirle que olvide todo Porque no quiero perderla Primero denme un trago, dos tragos, tres tragos Y coloque esas canciones que ahogan las penas No se extrañe si esta noche me ve usted llorando Mejor hacer el volumen pa' acordarme de ella Y esto se pasa como un trago de antioqueño Yo no ricarena